Música Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Esteban Vicente. Hoy os hemos convocado con motivo de la presentación de un nuevo proyecto editorial del Museo. En esta ocasión con motivo de la exposición monográfica de Luis Moro, S.O.S. Se hizo a WorldSource, que hace un mes, poco más de un mes, inaugurábamos. La presentación se va a estructurar con una conversación abierta, abierta en el sentido que no solamente serán las dos personas que están al lado de las que hablen, sino que también en algún momento el público podrá intervenir. Será una conversación muy abierta, pero también en cierto grado, pues, un poco improvisada, entre la artista Luis Moro y el comisario de la exposición, que es Miguel Cereceda. Precisamente, el texto curatorial de Miguel Cereceda, y que está recogido en este canal, en este proyecto editorial, que presentamos será el guión con el que discurra esta presentación, y que es el fiel reflejo de la crisis curatorial de ese recorrido ascensional que habla el procesario y que se puede avisar en las salas, seguramente, que todos ustedes ya han podido visitar la exposición. Bueno, unas breves palabras acerca de Luis Moro y de Miguel Cereceda, unas notas biográficas. Luis Moro, probablemente, todos le conozcan. Es un artista nacido en Segovia, en el año 1969. Desde muy temprana edad, de ocho, nueve años, comenzó a pintar. Desde ese momento, él ya nos cuenta que sintió que se iba a dedicar al mundo de la cultura, al mundo del arte. Poco tiempo después, once, doce años, aún sí ya en el colegio, en aquella EGB que ya se pierde en el tiempo, tuvo su primera exposición individual en un café emblemático de esta ciudad, que muchos recordaréis, que era Aguas Blancas. Tras esa exposición individual, vinieron otras de uno de los espacios, instituciones, clave en esta ciudad a efectos culturales. Y miro a Ángel, está con nosotros Ángel Serrano. Me estoy refiriendo a la galería, a la casa del siglo XV. Dos hermanos, Ángel y Jesús. Bueno, pues fueron unos adelantados a su tiempo. En el año 1963, fundan esta maravillosa galería y supuso mostrar a la sociedad segoviana las manifestaciones artísticas contemporáneas. Luego vinimos otras instituciones, el Museo Estomal Vicente, el Torreo de Rozolla, el Palacio de Quintaná. Pero, bueno, comenzamos a mostrar o continuamos mostrando esas manifestaciones artísticas sobre un terreno ya allanado por Jesús y por Ángel. Esto supuso que Luis Moro y otros artistas que en ese momento estaban comenzando su carrera pudieron ver de primera mano todo lo que estaba sucediendo a nivel, sobre todo nacional, en cuanto a las manifestaciones artísticas se refieren. Él ha dicho a un poco en una entrevista que le concedió a ABC que, bueno, su verdadera escuela fue una casa del siglo XV. Pero no solo fue fundamental para Luis el poder de todo ese tipo de obras de artistas como Brossa, de Chimida o Picasso, con nombrada de una casa del siglo XV, sino que ellos apostaron por un joven Luis Moro. Cuando tenía apenas 16 años, en 1985, él participa en la primera colectiva en la casa del siglo XV y luego vivieron otra serie de exposiciones individuales en la casa del siglo XV. Valga ese reconocimiento, Ángel, con magamor que durante tantos años desarrollasteis en esta ciudad, Jesús y tú. Bueno, aparte de este impulso de la casa del siglo XV, Luis tuvo la oportunidad de exponer individualmente en el extranjero y la primera vez fue en 1991, gracias a la galería de París. A partir de ahí se sucede el periplo artístico por Europa de Lisboa. Bueno, pues individualmente y colectivamente visita grandes capitales europeas, visitar las más importantes, quizá Roma, que es fundamental en la carrera de Luis, pero también Praga, Bruselas y como decía anteriormente París. Pronto se produce el salto al continente americano y desde hace 14 años aproximadamente, bueno, Luis vive más casi en México que en España, pero sin olvidar nunca sus raíces y su ciudad. Bueno, como conocéis todos, la obra de Luis Moro se centra sobre todo en la naturaleza, pero no en una naturaleza circundante o visible a todos los ojos, sino más bien en esa naturaleza más microscópica e imperceptible. Esto, bueno, ha supuesto que haya desarrollado un tipo de estilo muy reconocible y muy personal que le ha arranjeado importantes premios. El último se producía pocos días después de inaugurar esta exposición y se lo concedía la Junta de Castilla y León, que le concedían el premio de las Artes Castilla y León 2022. Se te felicitó personalmente, hoy quiero hacerlo públicamente, públicamente esta institución, el patronato del Museo, quiere felicitar que por ese reconocimiento. Seguimos un gran orgullo por ser una institución junto con la branja, junto con el Centro Nacional del Vídeo, de mostrar esta obra en este momento tan especial para ti. No es reconocimiento, no solo local, sino también de la comunidad de León a México. Bueno, tras estas palabras, o breves palabras, sobre la biografía de Luis Moro, Miguel Cereceda, que es el comisario de esta exposición, como decía al principio de mi intervención. Eres profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. También has sido catedrático de bachillerato, profesor invitado en distintas universidades, en la Universidad de Bosna, en Alemania, pero también en la Universidad de Puebla, en México. Él es colaborador con el ABC, es crítico en el ABC Cultural en Madrid. Y bueno, pues él es comisario independiente, es un tipo de arte, como decía, y a sus espaldas una gran cantidad de artículos, de ensayos y una serie de libros. Por citar alguno, los que el último, o el menúntimo, dice la filosofía del año 2020, problemas del arte contemporáneo del año 2006, y el origen de la mujer sujeto del año 1996. Bueno, ya voy terminando, pero no quiero dejar de agradecer el trabajo y la dedicación de todas las personas que han hecho posible esta publicación. Empezando por el artista, por supuesto, y su compañera, Olga Sánzolo, el comisario de la exposición, por el magnífico, porque no tiene otro adjetivo, magnífico, de verdad, no animo a que lo lean, texto del comisario, al diseñador del catálogo, a Carlos Olucajo, de la editorial Artex, al fotógrafo, que no sé si ha venido o venido en el barrio, y a la imprenta que se ha llamado de darle esta forma ya de objeto real al libro, que son gráficas CEILE. También, y aunque lo haya dejado para el final, es casi por lo que tendríamos que haber empezado, a la institución que ha hecho posible que tanto el proyecto expositivo como este proyecto editorial haya visto la luz, que es el patrocinador de todo lo que ha sido la diputación comercial de Segovia. Bueno, sin más, tengo la palabra ya a Luisa Miguel, y muchas gracias por asistir. Quería agradecer a Ana por sus palabras, y no solo a ella, sino a todo el equipo del Museo que han hecho posible que esta exposición se haya realizado, haya tomado forma, y ahora se materialice en este catálogo, en el que, aunque repitamos, pues quería dar las gracias a Carlos por el diseño, a Enrique, las fotografías, el gran texto y el trabajo curatorial que ha hecho Miguel Cereceda, a Olga, por supuesto, que ha estado acompañando desde el principio en todo este proceso, y ha hecho que los sueños se puedan cumplir en los momentos más difíciles, en los momentos en los que poco a poco hemos ido remontando. También tenemos representantes de la granja que también sigue la exposición y creo que ha sido también clave para este premio, tanto el Museo como la Granja del Darme Pie, a estas exposiciones, a Forhands, que también han colaborado con el Discolibro, con todo el proceso musical de sonido que hemos ido realizando, también con la Asertía Internacional, y como no, una persona, Ángel, por supuesto, Ángel, yo creo que le cito en todas las entrevistas, agradezco que haya sido no solo un galerista, sino todo un consejero en esta carrera, sobre todo por un trabajo de honestidad, cuando ves gente grande, gente que tiene un gran corazón y espíritu, tiene mucho que ver con esta exposición y el título de Salvar Nuestras Almas, creo que Ángel, es de la gente que, como dice su nombre, ha sido un ángel que ha elevado nuestras almas y que ha hecho que podamos volar en el mundo del arte. Y otra de las personas que no quería dejar de mencionar a Rodrigo González Martín, que yo creo que fue el primer teórico que propuso al Museo, que en su día hiciéramos una exposición, nos acompañó aquí en la última presentación que hicimos del catálogo retrospectivo La Cuenta Atrás, que también teníamos con él a Jesús Mazariegos, quiero también recordarle hoy, rendirle un homenaje, gente que ha hecho que en esta ciudad hayamos tenido una sensibilidad hacia el arte y que entre todos se haya creado un ambiente artístico y cultural que yo creo que el museo ahora está realizando con toda esta labor, en concreto esta última serie que han hecho de Semillero, que creo que por parte también de la Diputación, que como comentaba Ana, ha hecho posible la edición, el catálogo y me parece muy acertado el que hayan buscado entre los jóvenes de la provincia el realzar y el potenciar desde el museo su trabajo. Quizá yo soy el menos joven y por eso me han dejado para el final, como vinda del Semillero y del cual me siento pues muy honrado y agradecido a todos vosotros por este apoyo que me dais siempre desde la ciudad y desde nuestra tierra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Yo estoy un poco molesto con Ana Doldán porque me ha pisado todo lo que yo quería haber dicho, empezando por el reconocimiento del momento dulce que actualmente está viviendo Luis, porque es cierto que está en este mismo momento presentando dos importantes y dos grandes exposiciones, una en la granja, de la ciudad del vidrio, la otra aquí, de Luis Vicente, y son dos exposiciones que coinciden de tiempo y de trabajo y de mucho esfuerzo que ha supuesto la realización de ambas a la vez y de un importante desarrollo, de despliegue de obra, que me parece que es muy… eso muestra que no se trata de un artista joven, sino con mucho trabajo ya a sus espaldas y a esto se debe unir que este año ha estado también presente en la Feria de Arte Contemporáneo Arco, ¿verdad? Y a esto se debe unir el motivo este de alegría, que es el hecho de que la comunidad de Castilla y León le haya dado este año el Premio de Bellas Artes 2022, por el año pasado, pero que se le hará ahora la entrega este abril en Valladolid, seguramente. Por todo esto hay que estar realmente de enhorabuena. Y esto es lo primero que me había pisado Ana. Lo segundo que me había pisado es, evidentemente, también los agradecimientos. Yo quería también dar las gracias. Estamos presentando el catálogo de la exposición y alguien se preguntará por qué se presenta el catálogo después de la inauguración de la exposición. Hay un motivo fundamental, porque las obras que aparecen en el catálogo son las obras que están realmente en la exposición, que se han fotografiado directamente y, por tanto, para nosotros era importante que estuviese la obra real y se ha fotografiado, se ha hecho un magnífico trabajo de fotografía, se ha hecho un excelente trabajo de diseño. Yo también quería unirme a los agradecimientos que Ana ha hecho públicos, pero ha agradecido todo a todo el mundo, menos a una persona, por razones obvias, a la propia Ana Doldán de Cáceres, a la que yo quiero sinceramente agradecer su trabajo como directora del museo, porque no solo hace un trabajo de gestión y de dirección, nos ha ayudado en el montaje, se sube a las escaleras, se pone con los clavos, nos ha ayudado con el diseño, la maqueta, con todo, el diseño de la exposición, ha hecho un trabajo envidiable y luego realmente ha estado supervisando también todo el trabajo que hemos hecho en el catálogo y, finalmente, además, también ha escrito un texto excelente para el catálogo, con lo cual, bueno, no solo hace un trabajo envidiable, sino que realmente me gustaría que se reconociese públicamente y darle también las gracias públicamente. Y por lo que respecta a lo que nos reúne aquí esta tarde, pues lo que queríamos hacer, como ha dicho Ana, efectivamente, es una conversación informal sobre la exposición, sobre el contenido de la exposición, y yo le remití a Luis una serie de preguntas, y entonces él se puso muy nervioso como diciendo, ¿cómo hay que contestar a esto? No sé qué digo, pues como un diálogo, porque parece que fuese para un examen. No, la idea nuestra es una charla informal sobre la exposición, aprovechando el catálogo, y entonces, pues, una conversación que, bueno, pues esperamos que todos ustedes puedan disfrutar, en la que, desde luego, también están invitados a participar si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, ya que tenemos aquí al artista. Y yo lo primero que le quería preguntar es, bueno, el título de la exposición, ¿no? S.O.S. ¿Qué quiere decir S.O.S. y a qué te refieres con ese título? Bueno, con S.O.S., que es un grito de ayuda a nivel internacional, ya es muy conocido por todos, por eso también quería que fuera el título de la exposición, que podía haber sido también Animamundi, pero en este caso, Salvar Nuestras Almas, se refería un poco a este momento en el que vivimos en el planeta, que aunque mi trabajo ya, desde finales de los años 80, tenía esa mirada medioambiental, va siendo más acuciante a medida que pasan los años. Y, bueno, aunque hay tratados internacionales que parece que quieren tomar cartas en el asunto, pero cada vez suman las especies en vías de extinción, que habíamos estado trabajando, cada día es mayor el problema de los plásticos a nivel mundial. Y también hay un tema que en eso María Zambrano yo creo que fue importante, que es el tema del alma. De alguna manera, en el arte contemporáneo se está buscando la novedad, lo kitsch, y creo que es importante también el ver el arte desde ese punto de vista espiritual sublime, que es un poco el origen del arte y de esa conexión ya desde las pinturas prehistóricas. Sí, pues eso quería preguntarte precisamente, porque S.O.S. es un grito de socorro, pero también lo presentas, el título lo traduces al inglés, Save Our Souls, ¿no? S.O.S. Save Our Souls. Salvar, salvar, salva nuestras almas, porque parece una oración dirigida a alguien y además nuestras almas. ¿Hay aquí una invocación religiosa? ¿Hay algo de tipo religioso en este ruego? ¿Está dirigido a...? No sé, hay aquí una... Tiene un sentido espiritual esto de las almas, a lo que tú te refieres aquí. ¿A quién se dirige esta oración? ¿Qué es para ti el alma? Bueno, el alma que viene de ánima y de... Tiene mucho que ver con la palabra animal. Animal, sí. Precisamente que es el hálito que da vida. En este sentido, es el hálito que da vida a estas obras, pero a su vez es una mirada hacia reflexiones. Tenía algunos escritos al respecto, pero bueno, como es una conversación más fluida, leeré después algunos de los temas, ¿no? Pero, por ejemplo... Ah, o sea que te lo has preparado, por escrito. Bueno, ya venía de atrás cuando empezamos un poco a hablar de este tema. Uno de los autores que en su día me influenciaron y precisamente cuando ingresa a la Academia de la Lengua mandó también un SOS fue Miguel de Libes. Miguel de Libes fue también de los primeros en nuestro país en lanzar un SOS y ver lo que estaba pasando con las especies en el mundo ibérico, con el coto de Doñana, por ejemplo, que leía hoy una de las noticias, que sigue también con problemas de extinción de sus especies, de regadío. Estaba en su día Félix Rodríguez de la Fuente, que también creo que fue de los que a muchos nos influyó en empezar a tener una mirada medioambiental en los años 70, años 80. Entonces, también desde aquí es un homenaje a Miguel de Libes, que en su día, fíjate, lo planteaban como que era un hombre que iba en contra del progreso. ¿De Libes? Sí, y yo creo que en absoluto. El progreso, precisamente, es cuidar nuestro entorno, es cuidar el alma del planeta, ¿no? El de que no solamente hay un alma en las células, en el cuerpo, en los animales, sino que el propio planeta tiene ese alma y ese hálito universal. Sí, eso es un tema bonito. La exposición se inaugura, se abre con dos cuadros, ¿no? Uno con un barril de petróleo, que se titula... Un barril de petróleo del que sale un tacón de mujer, que se titula oro negro. Y otro, que está en la entrada en la que uno accede a la sala principal de entrada, se titula One Way, ¿no? En el que vemos un cartel de dirección única y una serie de pájaros sobre ese cartel que parecen todos caminar en una misma dirección. ¿Cuál es el sentido de estos dos cuadros? ¿Tienen relación con el tema general de la exposición? Sí, por supuesto. En One Way, un poco... Bueno, esta obra surge un periodo que estuve en Estados Unidos pintando. En concreto, esta es una señal de la ciudad de Austin, donde me llamó la atención todas las palomas en una dirección, excepto una, que es la que mira hacia otro lado. Por un lado, el hombre, siempre hemos impuesto, como al resto de los animales, una dirección y quizás hemos marcado el predominio en el planeta. Entonces, hay una exposición que realicé anteriormente a esta, que se llamaba Resistencia Animal, de cómo en la Ciudad de México, bueno, tú llegaste a ver esa exposición allí en situ, cómo en la Ciudad de México, en lo que era el lago de Texcoco, la civilización va creciendo y va tapando lo que es el lago y los pocos animales que quedan en la ciudad tienen un tipo de vida que se van resistiendo y van un poco adaptándose a esta invasión que estamos teniendo en el planeta, tanto demográfica como a nivel de estructuras, porque incluso en la propia Ciudad de México, los últimos desarrollos urbanísticos están tapando este lago y estaban ya preparando el aeropuerto que se paró recientemente en lo que eran las últimas lagunas con ese tipo de vida. Entonces, bueno, por un lado, One Way está marcando esa dirección que le está marcando el hombre y lo que se llama progreso, y por otro lado, en Oro Negro, que es la segunda obra que me preguntabas, pensaba un poco en el planeta, los millones de años que tardó en formarse lo que son todos los residuos orgánicos que dieron pie al petróleo y cómo esa riqueza natural, las dos últimas generaciones, la estamos explotando hasta un punto que, bueno, vamos a acabar con estas reservas y con la posibilidad de que otras generaciones puedan, de alguna manera, estos recursos aprovecharlos de una manera no tan acelerada. Y, sin embargo, a pesar de que estás manifestando esa preocupación ecológica, cuando uno penetra en la primera sala, lo que se encuentra son, por ejemplo, figuras de ajedrez, y luego se encuentra una serie de dibujos anatómicos que se titula anatomía fragmentada. ¿Qué relación tiene con este tema? Porque parece que es un tema un poco extraño, ¿no? Hay dos elementos que qué relación mantienen con este tema. Bueno, por un lado, la serie del ajedrez de vejos era una reflexión cómo habíamos utilizado a los animales para la guerra, cómo los utilizamos en general para todo. Ha sido un poco como un planteamiento de una herramienta, más que considerarlos como cada vez se va viendo más que tienen un alma propia, no solamente cómo en las guerras se utilizaban los caballos, de hecho está la obra Caballo de Troya, los elefantes, eran casi como tanques ahora, ¿no? Sí, sí, probablemente es así, sí. Y el tema de la estrategia de la guerra. Y, por otro lado, tenemos también esta serie de huesos y de figuras yacentes, como una reflexión en la que parece que en la guerra las únicas víctimas que son, son humanas. Siempre dicen, ha habido 4.000 muertos en esta batalla o medio millón en el conflicto. ¿Y por qué empieza tu exposición con el tema de la guerra? Quizás, bueno, cronológicamente, son de las obras que empezaba a interesarme en el mundo animal y en esa explotación del animal para nuestros propios intereses y para nuestras estrategias. ¿Pero tú la guerra la ves como algo horroroso, destructivo o como un principio? Bueno, era Clitor el que hablaba de la guerra como un principio de todo. Yo, sobre todo, lo veía como un planteamiento en el que volvíamos a utilizar a los animales en nuestros conflictos internos y cómo eran víctimas ellos invisibles. Es un poco... Pero es posible, efectivamente, que las figuras del ajedrez, desde luego, las torres originalmente eran elefantes, efectivamente, y los caballos, la caballería, han seguido formando parte de los ejércitos todavía hasta el siglo XX, ¿verdad? Pero, quizás, bueno, sin embargo, la otra parte de esa sala está dedicada a cuerpos humanos, ¿no? Se titula Anatomía Fragmentada. Y alguno de esos cuerpos recuerda incluso el cuerpo yacente de Cristo pintado por Manteña, ¿no? Ese Cristo en escorzo, ¿no? ¿Tú, hay alguna alusión a esa idea del cuerpo de Cristo ahí representado en ese cuerpo que aparece en esta sala, o no? Creo que no. Es una obra que... En esta que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, es una obra que siempre ha recordado. De hecho, hice después una versión posterior de un Cristo de Manteña, porque esta obra lo recordaba. Era un poco como la figura de la víctima. Y, por otro lado, también había varias representaciones de los huesos, en los que yo me imaginaba que pudieron ser de los primeros utensilios para la música, para el combate, para... Y, de hecho, hay una relación en los huesos y a veces vienen como sinfonías y como notas musicales, porque también me imaginaba tambores de guerra. Todo es un poco metafórico, ¿no? Me imaginaba también cómo los primeros cantos de guerra y cómo en la caza, para el hombre fue tan importante los huesos, ¿no? Sí, es cierto, sí. Hemos hablado ya un poco de esa relación entre el animal y el ánima, ¿no? En la relación que mantienes entre el concepto del alma y el animal, ¿no? Pero la siguiente serie que se puede ver se titula Cartografía Animal. Y en esa serie utilizas, por un lado, planos y mapas, utilizas elementos cartográficos y utilizas elementos animales, recortas imágenes de animales a partir de planos y de mapas, ¿no? ¿Hay para ti alguna relación entre la geología y la zoología? No, esta es una serie que empiezo y realizo en México en el año 2009, 2010, 2011, en el que me planteo cómo el hombre delimitamos los espacios, con fronteras, con vallas, con todo tipo... Siempre es una delimitación muy estructurada y muy lineal, mientras en el mundo animal está ese contraste en el que la propia mariposa monarca se salta a las fronteras de México, de Estados Unidos, para sus migraciones, como por ejemplo el famoso muro de Donald Trump intentaba delimitar el continente americano, cuando los animales continuamente se encuentran con estos muros, estas fronteras, y para ellos no existe, pero bueno, para ellos y para cualquier ser del planeta, en realidad es un planeta que fluye, como los ríos, no puedes a un río el ponerle trabas y el cortarle, entonces es ese contraste precisamente entre el mundo artificial del hombre y el mundo animal de alguna manera más orgánico, más libre, más suelto. Es muy curioso tu relación con el mundo animal, porque si uno le presta atención a tus animales, pues lo que ves es muchos bichos, muchos insectos, caballitos de mar, algunos ciervos, luego ves animales en general como extraños, y lo que sorprende mucho es el hecho de que en tu particular zoología apenas haya animales domésticos, es decir, el perro, el gato, la vaca, la oveja, los animales con los que más o menos convivimos los hombres. ¿Hay algún motivo por el que escojas ese tipo de animales o eludas al otro tipo de animales? Bueno, principalmente ha sido una mirada hacia las especies en vías de extinción que cada vez son más, incluidos el mundo de los insectos, que parece que nos pasa desapercibido y es fundamental para toda la cadena de la vida, de la cadena de la alimentación, la polinización, y en la historia del arte siempre quedaron relegados a un segundo o tercer plano, que aparecen, obviamente, siempre en los paisajes, pero de una manera casi, con un motivo más decorativo que de centrarnos como el verdadero protagonista. Después también está el caballito de mar, que es un animal mágico que ha desarrollado toda la serie hipocampo, que tiene que ver con la alegoría de la caverna, y también otro animal en especie de extinción, pero quizás lo que más me ha caracterizado es esa mirada hacia el mundo de los artrópodos, porque parece que en Occidente primero nos da un poco repulsión, hay como una especie de entomofobia, y siendo de las especies más, yo creo que hay millones de insectos en el planeta, y son fundamentales, y fíjate, podemos ver en los últimos años, lo comentaba el otro día en una visita guiada que tuvimos, que hace no muchos años, en los viajes, veías como el parabrisas del coche había cientos de insectos, que también eso me inspiró a esa cosmografía particular, con las alas y lo que hablas a veces de insectos estrellados, que muchas veces son insectos en metamorfosis, y cada vez queda menos, con todo el tema de pesticidas, agrotóxicos, estamos eliminando una parte fundamental de la cadena de vida de nuestro planeta. Es cierto que el insecto forma parte de tu vocabulario, como que se ha identificado mucho tu trabajo con esas representaciones de insectos, que son muy sorprendentes, muy curiosas. ¿De dónde procede tu interés por el mundo de los insectos? Bueno, desde pequeño, siempre uno de mis juguetes de infancia era el microscopio, que ya que no tienen casa, me subía a la casa de unos vecinos, y entonces estaba siempre con las alas de los insectos, cogiendo agua del charco con una hoja y viendo cómo se formaban esas primeras formas de vida. Incluso mis primeras proyecciones, como no tenía un microscopio en condiciones, pues hacía como especie de proyecciones de diapositivas de las alas, y eso dio origen a que con los años tuviera un interés en ese estudio a nivel artístico. Incluso también era ese planteamiento del micro y el macro, cómo observas el ala de un insecto y refleja estructuras universales. Puedes, cuando vuelas en una ciudad, ver las arterias de una ciudad y también te recuerdan a esas alas de insecto que de alguna manera son seres mágicos, alados, y también una representación de ángeles, porque en toda la historia del arte siempre parece que los ángeles han sido niños con alas de pájaros, y yo nunca me los he imaginado así. Cuando estaba, por ejemplo, en México, en los santuarios de la mariposa monarca, me parecía un sitio lleno de ángeles volando hacia nuestro alrededor. Sí, es una imagen un poco de lo espiritual, ¿verdad?, el insecto. Y es cierto que el insecto, en tu vocabulario, ocupa un espacio muy peculiar porque tiene esa doble característica que es un alarde también de técnica y de pintura, y yo creo que te identificas mucho con eso porque en el juego del insecto, esa representación hiperrealista tomada casi del microscopio del ala, ¿no?, de las alas frente a la mancha, donde lo que nos encontramos es un juego de la mancha de la pintura. Entonces, hay como una doble combinación de técnicas, ¿no?, está por un lado la abstracción de la mancha y el color, ¿verdad?, y luego la figuración casi hiperrealista de las almas, ¿no?, que es casi una de las características de tu trabajo a lo largo de muchos años, ¿no?, con lo que yo creo que se te ha identificado mucho. Sin embargo, tienes otra serie en esta misma exposición donde nos internamos en un mundo de sombras, ¿no?, que es completamente diferente o muy diferente de estas series de dibujos, ¿no?, y que, bueno, que tiene que ver, al parecer, con la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesa de este mito platónico de la caverna en relación con esta exposición? Sí. Bueno, referente a lo anterior que quería cerrar un poco lo del tema de los insectos, me interesaba mucho también esos contrastes, antes hablaba de lo geométrico y lo orgánico en el mundo del insecto, esa parte como más realista y esa parte también más orgánica y, de hecho, también llevamos años con Eliseo haciendo una película que se llama Micromundos, que en su día podremos presentar y que va precisamente de ese estudio y de ese análisis de esta serie de microcosmos, ¿no? En cuanto a la alegoría de la caverna, surge precisamente del trabajo que hago a partir de unas esculturas del Caballito de Marte, el Hipocampo, en el que voy recortando piezas para hacer estas obras en bronce y me encuentro con el negativo, que es uno de los temas que a veces también hemos hablado de que existe mi obra de positivo y negativo que tiene mucho que ver con todo el trabajo que hice de gráfica, de serigrafía, que también hay otra serie de pantallas serigráficas aquí, una serie más experimental que nunca llegué a exponer y me permite jugar con las luces y crear estas lámparas que vimos anteriormente a modo de constelación. En la alegoría de la caverna, por un lado, un concepto que me interesa bastante es que estamos viendo el reflejo del mundo, no el mundo, en realidad estamos en una caverna y, de alguna manera, las sombras son estas almas, volviendo al SOS, de salvar nuestras almas, que, de alguna manera, salen de la caverna y acaban liberándose. Creo que es el mismo concepto de los seres alados, de alguna manera vamos buscando ese carácter ascensional que yo creo que tiene la exposición. Sí, sí, lo que es ciertamente muy interesante es esa reflexión también sobre la sombra desde el punto de vista de la pintura y de esa relación de que en alguno de los cuadros incluso pintas directamente las sombras y te interesas un poco por este tema que, bueno, pues incluso el título de la exposición aparece en un cuadro donde hay un pequeño logotipo, anagrama, que se refleja en una sombra y es un poco un cuadro que es la presentación de la sombra de una sombra, ¿no? Sí. Este cuadro pequeñito que está ahí en esa sala a la que hemos dado en llamar Alegoría de la caverna, donde efectivamente la sombra adquiere un protagonismo en la representación que es muy sorprendente, ¿no? Porque es la proyección de una sombra lo que te interesa aquí, ¿no? Después de eso hay una sala titulada Inri, ¿no? En ella nos encontramos a dos grandes colosos que presiden el acceso a la sala. Nos encontramos con un gran cancerbero que defiende o al parecer defiende un crucificado, ¿no? Nos encontramos un ciervo, por tanto nos encontramos un crucificado, nos encontramos un ciervo que en la iconología cristiana era también imagen de Cristo, ¿no? Un ciervo que sale como de entre las llamas y de cuyos cuernos reverdece o parece que brota una nueva vida en medio de un bosque arrasado por el fuego, ¿no? ¿Hay aquí también alguna simbología religiosa? Bueno, más que religiosa, como comentabas, es muy simbólico. Por ejemplo, el ciervo no solamente está representado en la iconografía cristiana, como decías tú, parece un ser crucificado, sino en toda la simbología mesoamericana y de Oriente tiene mucho que ver también con el árbol de la vida. Es como una representación del señor de los animales, es un animal totémico, lleno de fuerza y de alguna manera es como esa naturaleza que nos mira. Es esa mirada desde el señor de la natura que nos está observando qué está pasando, ¿no? En medio de un bosque calcinado, que como dice lo de Igne Natura, la natura se renueva a través del fuego, ¿no? Ese... que del fuego vuelve a salir la vida. Un poco también ese planteamiento antes como de la guerra, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve exponiendo en Catania, la ciudad que tiene el volcán Eletna, cómo había una verdadera adoración también por el fuego, por el volcán, porque de ahí volvía a surgir todo, ¿no? Y esa metamorfosis es otro de los temas que me interesan en mi trabajo, como, por ejemplo, desde la larva del gusano sale la mariposa ahí hecha a volar y cómo desde el fuego otra vez todo se purifica para volver a empezar. En esta sala hay dos colosos, ¿verdad? Y hay una serie de elementos que parece que están relacionados con tu experiencia en la ciudad de Roma, ¿no? Y luego también hay una pieza que uno se encuentra de frente que se titula Inri, de cuyo título hablaremos ahora, porque Inri es evidentemente el titulus crucis, ¿no? Que aparece sobre el crucifijo de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, reír de los judíos, pero que tú no interpretas en ese sentido. Ahora hablaremos de eso. Pero me gustaría hablar porque este ciervo que sale de medio de las llamas lo presentaste también en Ciudad de México, ¿no? Y por tanto me gustaría hablar un poco de cómo están presentes estas dos ciudades, antes Ana nos lo ha dicho, ¿verdad? Pero estas dos ciudades en particular, Roma y la Ciudad de México, ¿están presentes en tu exposición y están presentes en tu trabajo con regularidad? ¿Son muy importantes, son muy decisivas para ti ambas ciudades? Bueno, son dos ciudades que me han marcado profundamente. En Roma estuve menos tiempo que en la Ciudad de México, pero quizás a nivel de mi trabajo me marco más. De hecho, vengo de una ciudad de la que vivimos, romana, soy de la plaza del Azoejo, donde está el actor romano y desde mi infancia yo creo que han sido símbolos muy potentes que me han marcado. Estos colosos, por un lado, eran de la exposición Urbino y ese crecimiento del imperio y ese dominio del hombre hacia el planeta, ¿no? Creo que es lo que se contrasta con el ciervo que les está observando, que por cierto, el ciervo en toda la iconografía romana también era un símbolo de sabiduría y era el animal que sabía elegir las hierbas medicinales y las hierbas con propiedades curativas, que tienen mucho que ver con mi anterior exposición de Triaca sobre hierbas medicinales. O sea, es un animal que no solo en la iconografía cristiana, sino en el mundo celta, en el mundo oriental, en América en especial, por ejemplo, en Sinaloa también es uno de los símbolos y el escudo de la región, es un animal que nos mira de frente con esa fuerza que representa toda la naturaleza detrás. ¿Este cuadro que estamos viendo, que tiene 8 metros de largo? Bueno, originalmente tiene como 10 metros, pero hemos plegado una parte para poderle... Su título es INRI, ¿verdad?, como hemos dicho, ¿no? Y, sin embargo, tú interpretas INRI en un sentido diferente, ¿no? Es decir, porque lo interpretas como Igne Natura Renovatur Integra. La naturaleza se renueva íntegramente por el fuego. O incesantemente también. Incesantemente. ¿De dónde sacas esta...? ¿Es una interpretación alquímica o es una interpretación hermética del INRI? ¿O de dónde sacas esta referencia? Bueno, tiene más que ver, como hablamos antes, con la tradición renacentista, que yo creo que ahí mi pintura también está bastante relacionada con ese periodo y con todo el humanismo. De hecho, uno de los trabajos que hice del bestiario del Dios Corides me inspiraba en uno de los humanistas y renacentistas de esta ciudad, que era Andrés Laguna. Andrés Laguna, sí. Entonces, yo ahí con el Renacimiento tengo un vínculo especial, ¿no? Es la exposición triaca que se presentó en el Torreón de Lozoya, ¿no? Efectivamente. Me pareció una exposición maravillosa, dedicada precisamente al libro de los remedios y de los venenos, el Dios Corides, traducido por el doctor Andrés Laguna, ¿verdad? De hecho, había una frase del Dios Corides que me gusta siempre recordar, que era Las propiedades de los animales sirven para infinitas cosas, excepto aquellas del hombre que para ningún útil son buenas, sino para mil maldades y hechicerías. Para mil maldades y hechicerías. Con lo cual, fíjate que es significativo, ¿no? Que de las plantas y de los animales podemos aprovechar para remedios, para pomadas, para todo tipo de... Y, en cambio, las del hombre, pues al final no tienen ese carácter benéfico. Entonces, ahí está esa inclinación hacia el mundo animal, también por parte de Andrés Laguna, ¿no? Fue en Triaca, fue en esa exposición donde presentaste por primera vez ese uso de nuevas tecnologías sobre los cuadros en los que se hablaba de la obra de Andrés Laguna. Tuvimos una exposición anteriormente, que colaboramos con Axertia, en la que trabajaba con textos de Elena Poniatowska y Antonio Gamoneda, presentábamos dos carpetas y los cuadros en torno, que era un animal oculto de Antonio Gamoneda, con el que también siento una afinidad especial y esa sensibilidad hacia el mundo animal. Y nos sirvió un poco las nuevas tecnologías para conectar al público más joven con la poesía, con las animaciones, con lo visual. Porque sí que es cierto que hoy en día ves a las nuevas generaciones que llegan a las ferias de arte, a los museos, y muchas veces están mirando el teléfono y no conectan con la pintura, con la escultura, de alguna manera más tradicional. Desarrollasteis una aplicación específica para poder ver los cuadros en movimiento a través del teléfono móvil, ¿no? Sí, con realidad aumentada. Sí, una realidad aumentada, efectivamente. Sí, porque justo en este museo, hace diez años, presentamos en esta misma capilla nuestro primer trabajo con Asertia, en el que trabajábamos con la Quinet y en la proyección había un pez que se iba moviendo y según se movía el espectador, te iba mirando, te acercabas, protegía a sus crías. Y claro, era un trabajo en el que era necesario un espacio oscuro, un proyector, una Quinet, gente especializada que fuera configurando esa interacción. Y lo que nos permitía el teléfono móvil, aparte de que, bueno, pues es ya una herramienta que tenemos todos hoy en día, no solo los jóvenes, que de alguna manera a través de su teléfono pudieran conectar con el arte, con la poesía, y fuera de alguna manera, no hacía falta tanta infraestructura y fuera una conexión más directa. Y a partir de ese momento empezó tu interés a experimentar con nuevas tecnologías, porque la última sala de esta exposición es un alarde de videoproyecciones, donde de algún modo pones en movimiento todo este mundo que nos has estado presentando, ¿no? Y entonces a mí me gustaría preguntar si tú consideras esa última sala como una especie de culminación de tu trabajo actual y de culminación de la exposición, o un proceso más, o cómo lo consideras. Sí, un poco esta exposición, lo que vas viendo, cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con dibujos también que hemos ido realizando en 3D, los diferentes ángulos para llegar a esas animaciones, y cómo de alguna manera quieres recrear los océanos, la Tierra, que hay un momento en el que se escucha como un buque, que interfiere en todo, se crea un caos, que es de las sensaciones que he tenido haciendo submarinismo, en medio de estas barreras coralinas, todo fluye en armonía, y de repente oyes una moto de agua, oyes esa presencia humana con motores, y desestabiliza todo, ¿no? Entonces era un poco esa mirada subacuática, o en los cuatro elementos, como la serie de paraísos elementales, en las que es un proceso más inmersivo, y llegamos a ese punto de la exposición que va como increchendo. Sí, produce, es un poco, realmente ese efecto inmersivo se consigue, ¿no? Y uno se queda muy impresionado al llegar a esa última sala, ¿verdad? Y entonces sí que es cierto que además es ese placer de reconocer un poco los cuadros que uno ha ido viendo a lo largo de la exposición, ¿verdad? Verlos luego finalmente ahí en movimiento, y entrar en su interior de algún modo, ¿no? A mí me, bueno, estamos presentando el catálogo, ¿no? Pero me gustaría también preguntarte, porque esta es la última de las publicaciones que tú haces de una larga serie de publicaciones, ¿no? En Arco presentabais también un libro disco, y tienes numerosos libros publicados, y me gustaría que me hablases de las distintas publicaciones que tienes hechas en torno a tu trabajo, o como publicaciones en colaboración con poetas o con músicos, que veo que has hecho en muchas ocasiones, ¿no? Sí, es cierto, la última publicación la hicimos con el grupo For Hands Project, que también había una parte inmersiva en la exposición de La Granja, hicieron un tema para cada pieza. En otras ediciones hemos tenido colaboración, como hablábamos antes, con poetas, Ana Blandiana, Mircea Cartarescu. Aquí también presentamos con José Antonio Gómez Municio, que le tenemos aquí otro de nuestros poetas, con dos poetas portugueses y dos españoles, también tendiendo puentes entre ambos continentes. Entonces, quizás en el mundo editorial se están perdiendo las ediciones en papel, y por eso quizás es mayor esfuerzo, pero también de alguna manera hay una parte romántica en seguir editando y en seguir dándole ese tacto, esa cadencia que tiene el papel y una edición impresa. En este caso, la última con Cede, que yo creo que ha quedado un trabajo espléndido que podréis ver ahora gracias a todo el equipo que habéis colaborado. Pues yo esto es todo lo que quería preguntarte, pero igual alguno de los que estáis presentes en la sala quiere hacer alguna pregunta al artista para que le aclare algo de su obra. Al artista o a Miguel, que aquí tenéis todo un catedrático de la estética, del que podemos aprender, porque por ahora he hablado yo, pero yo creo que Miguel, por ejemplo, hay partes, por ejemplo, de la parte de la alquimia, que me resulta interesante tu visión. Sí, no, yo sobre todo lo de la relación con lo alquímico era un poco por esa traducción del concepto INRI, entonces yo siempre pensé que había una parte hermética o de la tradicional química en tu trabajo, pero que tú me dices que específicamente no es así, digo, bueno, simplemente no, era por eso. Y sobre todo esa idea de que la naturaleza se renueva perpetuamente por el fuego, que parece que es más bien una referencia también de nuevo a Heráclito. Parece que la figura de Heráclito está presente a lo largo de la exposición en muchas ocasiones. Pues si nadie quiere preguntarnos nada más, sí, por favor. Bueno, yo creo que ahora va a ser un periodo de reflexión porque han sido unos años que no he parado de presentar obras y parece que ahora la prensa siempre, ¿cuál es el siguiente paso? Digo, si es que llega la Semana Santa y toca descansar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien ha sido un punto de reflexión? Sí. ¿Alguien ha sido un punto de reflexión? ¿Y cuando viene el cuarto de dios y el tiempo, por ejemplo, no, 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 no. Sí. Bueno, en el catálogo vais a ver que hay obras que están fechadas en diferentes años porque hay muchas obras que he retomado y en concreto esta obra del ciervo es curioso porque Miguel cuando la vio en el Museo de la Ciudad de México en principio era una obra de dos metros que crecía en el espacio y llegó como a diez metros por cuatro aquí no hemos intervenido lo que eran las paredes sino simplemente ha sido... y de alguna manera aquí se adapta de nuevo al espacio y no traje el cuadro intervengo en la parte central del ciervo que venía sin pintar y quizás cada obra te va pidiendo depende el espacio y el momento otra dimensión por ejemplo una de las obras de los colosos que está en esa sala surge de una idea también de una obra de dos metros esta no, quizás es la anterior esta obra surge en la Galería de Florio en Italia que se expande como el Imperio Romano por todo el espacio y era una obra que pinté en el suelo, en las paredes, en el techo y cuando desmonto era solo la parte izquierda en el lienzo y de alguna manera la transformo en un tríptico entonces cada obra te va pidiendo su momento ¿Alguna pregunta más? Ana No, no, no hay otra obra el fondo que está muy un poco la consecuencia de lograr que hay que hacer en la descripción me ha faltado hablar de una serie de obras experimentales sobre un tipo de soporte que surgió casualmente el producto de un trabajo que es el senado entonces bueno nos hablamos un poco de esta parte como una vez para que el público haya visto esa esa situación y básicamente la situación está resaltada en una gran ocasión a donde se debe si por ejemplo la obra de la izquierda bueno estas dos salen en el catálogo que hay como lluvia que es un catálogo del año 91-92 en el que empiezo a experimentar con esas con esas transparencias que para mí también fueron importantes ya que mi obra en los 80 quizás fue más matérica y con los viajes me fui haciendo más ligero y liviano y es un poco mostrar el trabajo que existe en los procesos gráficos que desarrollo pues en el mundo de la serigrafía pero también del grabado de de Sanverso y Reverso de cómo se proyecta la luz a través de una obra y depende de la iluminación cambia totalmente que eso también da da pie después pues a a los juegos de luces en las lámparas son obras muchas de ellas que tienen dos caras y de hecho uno de los planteamientos en el catálogo era hacer foto en el en ambas caras pero bueno al final por un tema de páginas tuvimos que que ponerlas en una una sola cara con lo cual lo que sí pudimos hacer es darle una iluminación por detrás para ver toda esa huella que me interesaba que son pantallas ya que tenían una vida anterior creo que en muchos de mis trabajos lo interesante es que son que están pintadas sobre una pantalla traslúcida es decir la mayor parte de la pintura siempre sobre un soporte opaco sobre papel o sobre tela o sobre lona o sobre tabla verdad y sin embargo aquí es una pantalla serigráfica y lo interesante de esta serie es que está pintada por ambas caras por eso también es a veces interesante verlas por eso solamente lo hemos hecho en uno de los casos que es proponer un poco una luz posterior para que el espectador pueda ver que está el cuadro está pintado por ambas caras y que realicé con serigrafías y dedos que también salen en los agradecimientos que con ellos hice bastantes trabajos y es esa parte de aprendizaje y experimental que por eso es la primera vez que se muestra porque muchas de las obras no tienen una pretensión ni expositiva igual que cuando he escrito algún texto no tenía una pretensión de publicación sino de estar jugando y experimentando con el lenguaje que una de las cosas que yo creo que se puede ver en esta exposición es que de alguna manera he tenido una libertad a lo largo de estos años es cierto que hay series que pueden ser más redondas o series que han podido tener mejor acogida pero yo creo que nunca me he dejado influir por eso y lo que sí que se ha visto es esa parte creativa y experimental en la que de alguna manera me la he jugado con los aciertos y errores pero creo que eso es lo que hace evolucionar al arte y a la persona cuando un artista tiende a coger un estilo y se siente cómodo en él y satisfecho y lo repite pues es un planteamiento lógico creo que yo me he movido más por esa parte experimental y inclusiva renovación del lenguaje que tiene más riesgo pero que es más apasionante supongo y por eso también ese encuentro con las tecnologías y con sí ¿hay alguna pregunta más? sí, por favor sí yo creo que yo creo que el doctor Luis me he hablado un poco de lo que decía algo de los que está pasando yo creo que como se ha hablado de las posiciones hay una pregunta en esta parte explicado el porquema se ha hablado una cosa tan tan interesante como eran las luces las sombras y la parte creativa o teuturativa porque me estoy acordando de esos que tienen con la vida y el museo en la parte de la vida entonces es un poco también como que si quieres entrar en la escritura hay que esperar Bueno, puede ser una línea a continuar. Quizás el tipo de vida que he llevado, un tanto nómada, la escultura me resultaba un tanto bastante pesado a nivel de infraestructura. De hecho, tengo algunas de esas cajas todavía en Estados Unidos que moverlas es toda una labor de logística importante. Y como dice mi apellido Moro, siempre he querido poder enrollar el campamento beduino y llevarle ligero de un espacio a otro. Y creo que eso sí que ha condicionado mi trabajo. Pero es cierto que con la escultura, en el año 85 creo que fue que me dieron el primer Premio Nacional Juvenil de Escultura, porque tenía 16 años, con lo cual... Y hubo muchas personas que me preguntan por qué no continúas con la escultura y no iba un poco con mi modo de vida. El reencuentro con la granja y el museo del vidrio me permite el experimentar, el trabajar con los maestros vidrieros de la Real Fábrica de Cristales y en esta última exposición con los reflejos. También en esta exposición tenemos algunas esculturas, ¿verdad? Tenemos dos gotitas y de hecho hay una gota de vidrio. Tenemos unas esculturas en bronce y luego en la sala de la alegoría de la caverna hay una escultura muy bonita con una proyección de sombras de luz interior, que es muy interesante. Sí, pero es cierto que no es lo que... Sí que es cierto que en la granja hay muchas más, ¿verdad? Sí, y quería comentar de esa gota de vidrio, precisamente, que es la única pieza que hicimos de lo que está aquí en la Real Fábrica de Cristales, que para mí, en ese cuerpo yacente con el esqueleto animal hecho en bronce, esa gota de vidrio para mí representa el espíritu, el alma que se escapa después de la muerte. ¿Cómo está ese punto animista? Porque una de las cosas que siempre comento es que para mí mi trabajo, más que animalista, es animista. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí. Enhorabuena a Luis Moro por su exposición, enhorabuena por el catálogo y gracias al Museo Estadón Vicente por acogernos esta tarde aquí. Y buenas tardes. Gracias a todos los que habéis colaborado y también a la familia Missy, Sarón y Julio, que siempre también nos siguen, documentan con sus grabaciones y en algunas ocasiones hemos tenido cosas mágicas como la marcha de mujeres de Segovia en las que el corazón siempre está presente en nuestro trabajo. Un abrazo a todos. Gracias.